hola amigos qué tal buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de igtv dj set hoy día vamos a estar con agustín klein él es un dj y un productor argentino gran amigo mío y bueno vamos a estar conversando con él hoy día para conocerlo más además al final vamos a disfrutar de un set que le regaló a todo su público a todos los amantes de la música electrónica como nosotros y para que lo puedan disfrutar después ahí está pánter bacán a ver estamos y estoy esperando a que el pánter me acepte hola hola poli cómo estás bien y tú me escuchas bien si te escucho perfecto todo bien ya voy a ajustar un poco la cámara dale ya bacán oye gracias por aceptar la invitación qué rico que estés aquí con nosotros gracias a vos buenísimo muy contento muy contento súper oye y cómo ha estado todo este tiempo que has hecho todo todo este tiempo y la verdad que este muy bien la verdad sirvió bastante para armarse acomodarse un poco yo particularmente venía muy estresado con muchas cosas y nada sirvió como para obviamente está temblando ordenarse cómo está temblando en este momento sí sí acuático ah no sé si ya te dejan del sur no está temblando perdón la interrupción ya no tranqui así que nada como te dije eso bueno la verdad a mí me vino muy bien la verdad lo que necesitaba buena así que nada estoy acá en el sur de Chile caí acá con mi socio y así que me dijo vamos allá que que nada vamos a estar ahí tranquilo a aguantar y y después cuando se renueve todo seguimos nomás eso bacán qué bueno que tienes ahí una gran compañía contigo que te apapachen tener buenos amigos nada sí la verdad que sí vos sabés yo soy nómade la verdad que no tengo un lugar fijo y bueno últimamente estuve en Chile más que nada pero la verdad que justo acá encontré la gente digamos ideal este así que estamos perfectos bomba bomba oye bueno voy a partir con la primera pregunta dale me gustaría saber si nos puedes contar a todos qué es Shortcut y qué estás preparando con Shortcut bueno Shortcut es el proyecto que comenzamos hace aproximadamente como cuatro años donde somos una agencia de bookings donde representamos artistas y hacemos las contrataciones digamos con foco en Sudamérica pero igual trabajamos a nivel mundial y también tenemos una productora de eventos de música electrónica y sello discográfico donde ahora estamos sacando justamente el sublabel que es más underground y bueno estamos digamos fichando a los mejores artistas del momento del mundo así que muy contentos por eso hicimos una alianza muy buena con una persona muy clave en la industria así que le gustó el proyecto le tiene fe y nos está apoyando a full así que él nos consiguió digamos los artistas sí top top del momento para que nada este digamos el proyecto con mayor oportunidad de entrar rápido al circuito mundial digamos ay qué bueno así que nada hicimos una también un rebranding nos venimos con logo nuevo imagen nueva toda la parte de imagen está a cargo de de un artista de acá de Valdivia La Molilla un artista joven muy talentoso así que él digamos está hace meses ya nosotros vamos una semana acá que estamos a 40 minutos al día vamos vamos a una reunión semanal donde estamos reviendo toda la imagen nueva donde vamos a tener digamos cada cover del sello va a estar pintado a mano hecho por él dependiendo del nombre del EP este vamos a imprimir vinilos y nada estamos ahí focalizando justamente normando todo y con todo a full para para bueno cuando todo se reanude salir con los tapones de punta oye ¿cómo crees tú que se viene todo cuando se empieza a reanudar todo? ¿cómo crees que va a ser ese proceso? y mira la verdad desde que empezó todo yo me puse en mente que no creo que antes de marzo del 2021 vuelva las cosas a la normalidad este estuvimos hablando porque también estamos cerrando un showcase mensual en un club digamos top así lo último de Santiago y nos dijeron que nada si abrían en octubre era 50% de capacidad y modo así medio bar y nada así que veremos pero creo que hasta marzo y si vuelven las cosas va a estar muy difícil todo fue una industria más afectada pero bueno mientras tanto justamente hay que aprovechar para armarse aprovecharse las cosas que antes no se podían por ejemplo estar en el estudio aprovechar a producir avanzar estudiar exacto que antes nada era muy difícil porque nada no había tiempo se hacía lo que se podía por lo menos en mi caso que bueno estoy metido en varias facetas de la industria digamos sí, es cierto porque tú no solamente eres DJ y productor de música ¿cierto? ¿el cual? ¿cómo que pasa? claro pasa que lo que pasó es cuando estuve viajando y estudiando la industria y dije a ver ¿por qué los grandes son tan grandes? entonces al final nos dimos cuenta que tenían agencias que tenían su fiesta que tenían su queue que tenían su sello tenían una marca una empresa una organización entonces cuando decidí digamos hace 4 o 5 años dedicarme solo al underground y bueno ir por por digamos por lo serio a full este digamos creé ese proyecto ese modelo de negocio entonces manejar la agencia o sea contratar a los artistas irlos a buscar llevarlos tocar hacer todas las contrataciones las negociaciones después ir al estudio a hacer la música después ir a tocar estar pendiente de los artistas cuando están en gira digamos que pocos digamos pocos saben realmente cómo se maneja la escena cómo se maneja la industria pocos saben que de los DJs más top del mundo son dueños de las principales agencias que manejan todos los bookings por qué tantos DJs están en un festival porque se arreglan con una sola agencia y diferentes cosas entonces yo creo que cuando obviamente tienes dos posturas o dos dos tipos de artista el que progresa por la música y el que progresa porque digamos aporta también yo creo que sí o sí sea el que sea él tiene que aportar el mundo entonces yo básicamente me dediqué primero a la parte del negocio y me tomé la producción digamos paso a paso porque era bastante complejo después de estar cinco años viajando y estudiando en diferentes academias diferentes productores en Nueva York en Europa en el Caribe en Argentina en Chile Miami después de aprender y de recibir varios consejos por ejemplo el consejo principal que me dio Marco Faraone cuando lo conocí hace como cuatro o cinco años no firme en cualquier sello que no que trate de no sacar música por sacar entonces tuve el privilegio de recibir varios consejos clave de hoy artistas que son top mundiales y por eso recién ahora voy a sacar mi tercer track pero bueno es una carrera bastante larga entonces ahora también los sellos más importantes no buscan solamente ideas musicales que eso es un tema muy importante buscan calidad sonido sonido análogo entonces también hay que invertir en cosas para el estudio en equipamiento entonces nada por suerte nada por suerte no por trabajo duro funcionó y el proyecto está andando y ahora ya con todo el proyecto andando insertado en la industria digamos bajo management o bajo el productor y todo ahora la parte de la música digamos ya tenemos todas las puertas abiertas en los grandes sellos mundiales así que nada queda enfocarse seguir estudiando y poder darle bien al sonido ahí eso a la música darle fuerte sobre todo este tiempo que estamos todos encerrados y no se pueden hacer fiestas entonces vino como anillo al dedo la verdad vino como anillo al dedo sí para mucha gente del área de la música y de las fiestas sí por suerte es verdad oye bueno me gustaría saber cómo fue que partiste en todo esto de la música electrónica cómo se te fue dando todo que nos cuentes todo ese camino tuyo y principalmente estoy en la música desde los 7 años mis papás siempre me inculcaron desde los 7 años tú me hiciste una guitarra después a los 8 años me llevaron a que me metas en la banda en la banda de la ciudad de tambores de regulantes de percusión porque yo vivía en Tierra del Fuego la ciudad de Tierra del Fuego era muy frío entonces siempre me vivían mandando actividades para mantenerme entretenido y nada y la música ahí siempre siempre escuchando música muy influenciado también por mi papá todo lo que es Phil Collins Barry White Donna Summer toda la parte esa de música más vieja después yo escuchaba mucho Red Con Chili Peppers Sound 41 Blue One and Two Foo Fighters tenía banda tocaba guitarra un poco de batería y como a los 14 15 años mi mejor amigo me dice che vos quieres saber mucho de música tengo la fiesta de mi hermana hace una fiesta en casa me dice no me ayudas así a ser de DJ y yo darte una y nada yo llegué como toda la música todo y nada y empezó y nos fue bien y empezamos a hacer la fiesta de los chicos y de los padres open format siempre y ahí con The Funk con todo lo que era más Air Asher todos los sonidos electrónicos más cercanos al principio después estaba Bob Sinclair Empire of the Sun empezó todo ese estilo así y me gustaba mucho la música digamos disco también y cuando hacíamos la fiesta de los padres me encantaba porque era toda música vieja y después se fue dando y como mi pueblo era muy chico en Bariloche después me voy a Bariloche este las fiestas digamos eran nada 10 personas 15 personas entonces ahí como que no era dinero era por pura pasión claro y después nada cuando me fui a ir a Australia a los 21 eh ahí toqué como 15 clubes justo me hice muy amigo lo que sentaba la persona correcta me fue súper bien y ahí dije bueno me voy a dedicar directamente al underground que más o menos ahí fue mi primera experiencia internacional y ahí dije listo y me dediqué directamente al underground y digamos que llevo como 6 años de underground y 6 años de cultura musical como DJ pero como te digo 20 años con la música con la música oh que cuático es mucho tiempo sí después toqué el barco para un show de Pink Floyd de todo el álbum de Wall claro cuando tenía 15 años en el colegio ensayando 9 meses entonces nada ahora justamente con todo esto me tengo ganas de bueno justamente el minimal house que es el estilo que estoy enfocado ahora tiene mucha música más que nada así el estilo jazz mucho piano este mucho viento guitarra melodía entonces estoy volviendo digamos los principios y estudiando de vuelta piano ahora me he comprado un bajo oh que bacán volviendo para también lograr el sonido análogo y poder tener una música más más música digamos sí algo un rollo más musical yo me he fijado que los argentinos como que nos superan yo creo que a todos en Latinoamérica o se cayó el fondo el fondo en contra que los argentinos son unos genios musicales como que de verdad tienen no sé qué onda tienen en su cerebro en sus gustos musicales pero por así decirlo a todos ¿cachai? la cultura la verdad que Argentina como tiene una influencia obviamente italiana más que nada este ahora tengo un problema con el soporte pero bueno ahí como te dije este eso volviendo un poco a las raíces muy bien bacán eso se aprecia mucho más que el punchy punchy algo más musical más melodía sí bajos más análogos este sonidos más digamos no tan digitales claro eso es lo que buscan digamos los sellos grandes como te dije tengo todas las puertas abiertas pero todavía no no quiero mandar hasta no lograr viste eso y es muy importante eso de decidir también por dónde uno va a salir a sacar música porque se empieza a sacar música solamente por los sellos de tus amigos y por la buena onda y como el amiguismo yo creo que sí hay que ser más piqui en ese sentido y a veces esperarse aguantarse y no sea tan ansioso sí la verdad que sí la verdad que hay que aguantarse porque como te digo yo me voy aguantando y me he ofrecido incluso hacerme mucha música de voz producción a cambio de fecha así que esto y que lo otro y como te digo o sea mi carrera no viene del instagram o sea de hecho sí claro tampoco viene justamente de la producción sino mi destreza es el mixing es la lectura de pista y me voy bien por eso y nada poco a poco digamos tomando el camino que uno va aprendiendo que tiene que seguir claro por ejemplo a mí me pasó que siento que como que dije ah ahora aprendí a mezclar y en verdad no ¿cachai? como que de repente estuve muchas veces en situaciones en que estaba tocando frente a público el único que quería era bajarme y no no estaba lista ¿cachai? y yo creo que eso le pasa a muchos de que se quieren tirar a la piscina y en verdad todavía no están listos y la ansiedad la ignorancia sí no hoy en día mezclan y ya se nombran DJs entonces es muy difícil yo después estar seis años mezclando cualquier tipo de música cualquier BPM en clubes gigantes de Bariloche para las vidas de estudio de tres mil personas y todos los días y yo cerraba con el underground y todos se iban y los echaban hay que echarlo listo yo ponía la música que me gustaba a mí era feliz poco lo agradecían porque no mucho les gustaba pero tenía que echarlo y hacía mi trabajo y al final después cuando me dediqué solo al underground estuve meses practicando 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 antes de incluso salir a tocar incluso sigo aprendiendo y sigo evolucionando y cada vez hay técnicas mejores yo particularmente no me gusta hacer record box me gustan yo mis sets tengo mezclas que por ahí tengo alguna corrida que otra o temas que son vain y lonely y se corren sí o sí y uno tiene que estar todo el tiempo corregiéndolo pero eso es orgánico a mí me gusta no me gusta que el set sea tan cuadrado tan perfecto digamos sí me pasa lo mismo opino lo mismo que tú disfruto de eso digamos incluso ahora tengo un mix que mandé que me pidieron de las fechas que no pude ir a Europa de Londres del club de London que lo grabé y tengo un track que se me va a la mezcla pero de la nada o sea se va solo porque viene un track vain y lonely super underground y se corre y nada la pileteo al toque la mezcla se va pero igual yo creo que nada no 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 está mal no lo encuentro claro mal porque como te digo no uso el software y me gusta pura organicidad y mezclar el oído y sentir el vibe que guiarme por lo que hice en la pantalla tal cual bueno aprovechamos que se está metiendo un poco más de personas para contarles que Agustín nos regaló un set a todo el público amante de la música electrónica como nosotros para que lo puedan disfrutar después de la entrevista y va a quedar disponible en la página y bueno agradecerte también la música el set que nos estás regalando a todos gracias la verdad que justo tardé en conseguir las máquinas para grabar pero logré traerlas y nada empecé a grabar tres podcasts y me pareció súper interesante para este portal y y ahí bueno ya los grabé así que bomba oye no sé si llevo como un camión abajo de mi casa un camión que está metiendo mucho ruido si lo escuchas me avisas no se escucha nada ya bacán quería preguntarte cómo ha sido trabajar con artistas internacionales y cómo fue que tú empezaste a internacionalizar tu carrera em comencé internacional en realidad mi carrera comenzó como te dije mi carrera underground comenzó en Australia básicamente cuando me fui a vivir siete meses me fui con un pasaje de ida después volví y ahí de ahí volví a Australia que tuve mis primeras fechas digamos fuera de Argentina primera vez que fue de los 21 años y de ahí me fui a vivir a Miami y que tuve una fecha dos fechas porque en ese momento igual estaba estaba viendo analizando y ahí justamente empecé a estar en todos los backstage y demás porque estaba haciendo videos y demás y ahí empezaron a hacer contacto empezaste a hacerlo la gente empezaste a conocer estudiar la industria conocí una persona que fue mi manager Andrés C. Neumann de Chile me trajo a Chile y ahí fue como empecé digamos se fue dando pero también por estar buscándolo digamos todo el tiempo viajando digamos seguro con lo que yo estaba buscando un riesgo que tomé igual es un riesgo porque te puede ir muy mal como te puede ir muy bien o como te puede ir más o menos sí al final es así va bien mal bien mal bien mal después uno se acostumbra pero al principio por eso son golpes muy duros que te desaniman pero bueno así se dio mezcla de viaje y como tú personas que me veían y me decían pum vení me gusta me llevaron a Chile el otro me vio me llevó a Aruba el otro me llevó a Nueva York y así empecé gente que me vio en ese momento tenía yo en ese momento tenía facilidad para viajar y demás entonces no me costaba y bueno todo calzado que se te haya cruzado gente como tan especial en tu camino que te ha ayudado todo el tiempo la verdad por eso siempre siempre digo el día que llegué a cobrar un buen fee al final a mí me va a quedar un porcentaje mil no porque tengo varios padrines y varias gente que están digamos que somos un equipo grande detrás de todo esto y hay varias gente metida y como siempre dice todos los que aposaron de un principio están dentro así que en ese punto digamos un poco para todo y claro y por ejemplo tú también eres súper profesional como que yo siempre te veo súper bien trabajando nunca te distraes con nada y siempre todo ordenadito organizado y eso trae sus frutos también sí obviamente dentro de mi desorden tengo mi orden que se ve bueno a mí especialmente cuando estoy ahí tocando para mí es un trance y una conexión y un tema energético muy especial para mí que para mí tocar es el momento donde más me distraigo más fácil digamos después de todo el resto del trabajo es lo más interesante pero cuesta igual yo no anoto nada como te digo tiro toda la música ahí en una carpeta y me acuerdo y voy ahora para los podcasts obviamente ahora igual como te digo estoy profesionalizando más y buscando la manera de que suene mejor porque encuentro que obviamente uno busca el mix perfecto y nada estoy tocando por notas musicales estoy encontrando como que otro tipo de mezcla más en este estilo en Minimal House que estoy focalizado ahora si vos tocas Minimal Deep Minimal House con el sonido Minimal House también Acid los sonidos no son los mismos no son los mismos entonces es muy diferente hacer un set así por ejemplo el set que van a escuchar hoy o mañana no sé cuándo lo sube creo que mañana me dijo yo creo que mañana lo van a escuchar ahí es casi puro Minimal House así con toque Acid y eso o sea uno sigue evolucionando y dentro de la seriedad y lo que uno quiere demostrar a mí me dice no que no bailás o que soy muy serio o demás pero bueno es mi forma y como también no uso récord como digo siempre tengo que estar al pendiente de que la canción se ocurre este y o a mí cuando tengo la oportunidad de ahí más CDJ me gusta mezclar también a tres o cuatro canales entonces uno siempre está ahí siempre estoy haciendo algo sí, sí, sí sí es verdad y bueno no sé si tienes algunos referentes de la música electrónica que nos puedas mencionar quizá no sé si te gusta solamente el Minimal te gusta el Progre también o no no, la verdad yo empecé tocando música melódica como Panther incluso cuando llegué a Chile llegué como Panther Concepción me acuerdo toqué con Butano en la Ice toqué en Sala Omnium con Chalo Sin en la Feria toqué como Agustín Klein esa misma gira y tengo mi alias melódico y tecno tecno melódico deep melódico para lo que es Panther y todo lo que es groove más fiestero para Agustín Klein pero bueno me focalicé en Agustín Klein pero ahora estoy armando un álbum que lo tengo ahí a medio hacer de Panther y tengo hoy ganas de obviamente voy a darle también por los dos lados porque como digo yo vengo de la música y todo terminó digamos la música electrónica porque yo más me podía expresar y y bueno y eso y por ejemplo tú ¿qué otra música escuchas? porque me imagino que no no escucho música electrónica escucho chat mucho chill hop hip hop este un poco de blues mis bandas favoritas así como dejo Chili Peppers Coldplay cosas así súper chill la verdad buena y de música electrónica me gusta el tecno me gusta pero el tecno más fiestero más grubero y después el progresivo así como Cataneo y demás como para ir a disfrutarlo también está bueno no si como te digo me gusta mucha mucha toda la música toda la música menos el reggaetón y demás pero bueno en su momento daba plata y no me quedaba otra y era el trabajo de uno tiene que comer pero bueno como te dije me tuve que ir a Argentina para poder dedicarme al underground solamente y poder vivir de eso claro y ¿qué pasó? ¿cómo estaba la escena en Argentina? ¿qué estaba pasando en Argentina con la música electrónica cuando te viniste a Chile? cuando estuve en Chile hace tres espacios yo me fui a Argentina hace seis años y de ahí no he vuelto nomás porádicamente por un mes o a visitar o a descansar digamos y la escena en Argentina nada muy cerrada como siempre muy cerrada de las escenas más cerradas que hay y siempre dije que iba a volver a Argentina que tenía que volver a lo grande para quemar los espacios y la primera vez que toqué en Argentina fue back to back con Carlos Álvarez en Bahrein un club mítico tocamos como tres horas más tu vaca que fue en el 2018 fin de 2018 y ahí fue la primera vez que toqué en Argentina oficialmente ¿y tú qué año estabas en Chile? ¿como el 2017 y estabas en Chile o no? 2017 sí sí junio 2017 fijo me quedé fijo desde junio 2017 bueno ¿y quiénes fueron tus primeros amigos acá? y ahí yo llegué primero el gel izquierdo incluso fue que me presentó a Molly él me apañó ahí y yo me estaba me iba a Miami o me iba a Chile estaba ahí muy encrucijada justo estaba en Aruba que había llevado a tocar a Pablo en Zunza la primera vez que salió de Chile lo llevó a tocar a Aruba y y ahí me quedé ahí yo estaba como en una crisis muy existencial ahí no sabía para dónde disparar siendo nómade y dije ¿me voy a Miami o me voy a Chile? y llamé a viajero y le dije basta y en esta me dijo yo te banco y ahí le presentó a Molly y Molly me ayudó muchísimo le presentó a Locaña yo a Locaña le presenta al chino y fue todo ahí entre todos se dio todo claro sí sí fue algo muy especial que se dio justo ahí justo nos conocimos todos todos estábamos en la misma y y se dio y y ahí bueno esa fue una época muy linda ¿o no? fue todo muy rápido sí no porque fue si te parece que está fue todo muy rápido fueron tres años donde incluso el Cris de 0 a 100 en tres años sí brígido pasaron muchas cosas sí oye Agus ¿y cuando empezaste a producir música? ¿cómo fue? se cortó ¿cómo? y se cortó ¿cómo? ah perdón ¿volví? ahí está sí ya ok ¿me escuchaste? no, no ¿qué he escuchado? que ¿cómo fue que empezaste a producir música electrónica? ¿quién te enseñó? en mi primer paso en la producción me fui a vivir a Australia me fui a una academia a estudiar tomé unas clases se fue en el 2015 hace cinco años empecé a tomar clases ahí y después tomé clases en en bueno ahí y saqué un tema con un alias de que se llama A-Claim con un amigo con un dúo que se llama Skinny Klein y un track de Future House que es una mezcla entre el house y el underground así el australiano que tiene es medio heart así 128 ¿viste? el australiano le gusta mucho el hashtag y toda esa música viene al palo y fue una media fusión ahí que hicimos y después nada fui a Nueva York tres meses salió de un productor estuve en Aruba con Mesquita que ahora el año pasado estuve en Austria y firmamos en Playgroup y como te digo me fui de estudio en estudio aprendiendo aprendiendo de cada productor y el año pasado ya me senté solo y con Cevita Díaz socio de Yorca que ahora está rompiendo está en Madrid en este momento haciendo un masterclass con Seba Leden en Logic que ahora viene a hacer masterclass a nosotros y así estamos aprendiendo entre todos y no se para aprender bueno Chino Negro que bueno con Chino justamente nos fusionamos ahí tenemos un track juntos como Panther y Chino Negro en el sello de Carlos Álvarez en el 2016 uh pasaron cosas que ya ni me acuerdo y ahora encontrando ya cerquita del sonido cerquita del sonido haga falta que llegue el equipamiento analógico para ya tener el sonido ese que busca los sellos grandes y salir nomás sí tú nos podrías decir cuál es la clave de los argentinos para ser mejores que todos en todo un saludo a Brian ahí García Allen un amigo bariloche él me conoce ahí de mis primeros pasos este es que los argentinos yo creo que somos muy caradura y le damos ahí con personalidad dentro de Sudamérica yo tuve el privilegio de poder viajar casi todo el mundo y y nada siempre el argentino es el que restante que está ahí el quilombero que le gusta la joda yo en mi caso bueno ahora estoy más tranquilo porque pasó por mi época de locura pero pero es cultura cultura raíz europea yo creo que es eso y estamos muy conectados estamos muy conectados y nada como digo siempre Papa Messi y Maradona sí brígido esto ya sobra creo para hacer para hacer que nací en todo el mundo será ti también como en verdad bueno ni hablar de la música ni hablar de actores el cine sí sí por suerte ahí y eso es lo que también tenemos en español neutro este es común que te enseñen a hablar inglés igual en Argentina entonces eso también está bueno oye tú hablas inglés sí desde los siete años buena y algún otro idioma sí hablo un poco de francés un poco de portugués un poco de italiano me manejo bastante el idioma el inglés para mí es como mi primer lengua también para pensar en inglés sí tuve el privilegio de ir a un colegio bilingüe y tener más materias en inglés que en español incluso biología la tuve recién en español era los 17 años cuando me cambié de colegio me acuerdo estaba en un colegio estatal estudiando biología con un libro así en inglés al revés de inglés español cuático sí y bueno el saber inglés está abierto muchas puertas o no sí muchísimas muchísimas aparte también tengo privilegio de viajar desde los cuatro años con mi familia de los cuatro años que viajo y tener tengo amigos de todas partes del mundo desde muy chico y todo el tiempo estuve hablando entonces tener una conversación una conversación fluida más en un club que hay mucho ruido entonces poder hacer sociales en fiesta es clave yo tuve esa clave del idioma que que pude entender y hasta en otros idiomas y es muy clave para esta industria incluso me acuerdo me salió un recuerdo de la primera que salí con chino negro le escribí en inglés y me respondió en inglés él con el traductor que no hablaba qué risa me encanta tu música no sé qué oh thank you y después me di cuenta que era peruano qué risa y ahí en la negra enseñaron el inglés hablamos por whatsapp en inglés ahí le estoy dando ayudando bomba soñado sí con quiénes más has trabajado acá en Chile musicalmente aparte del chino en producciones sí con ceba díaz y no con ceba díaz nomás pasa como te digo creo que tenemos hechas como 40 canciones pero no no queremos no no son buenas pero no es algo más de lo mismo entonces hasta que no te digo ahora tenía 9 canciones iba a firmar todas las tenía casi pre-firmadas y te dejé tenme dejando una ya te voy a firmar ahora se la mandé la quise sacar en el sello de Matías Pieto porque hace años que me está pidiendo y fue de los primeros también ahí que tuve buena relación en Chile y creo que tiene un buen sello y cejo de Bariloche un amigazo de los mejores amigos un abrazo ahí está Taruk y le dije Mati tengo tengo ahí 3 tracks elegí uno y y elige uno así que en octubre sale buena por B&M oye ¿qué crees tú que es lo más importante en un track? como para que quede así bueno ¿cachai? como sonando bien ¿qué crees tú que es como lo más importante? yo creo que son las tencas bueno aparte del mastering obvio no bueno si eso ya el ingeniero pero uno como productor yo creo que son las técnicas por ejemplo del swing para que el track no sea tan cuadrado el tema del swing del groove y obviamente todo el proceso de sonido o sea todo lo que puede la parte de compresión la parte de ecualización este usar mucho lo que es el envelope el ataque el decay el sustain todos todos esos parámetros que dentro de la producción uno de los políticos pasa por alto y se pone digamos el LFO todas cosas que directamente son ¿cómo te puedo decir? que me sale en inglés pero shapers digamos que dan forma claro le dan forma al sonido por ejemplo eso eso es lo principal ahí está el proceso del sonido en cuanto a uno como lo quiera llevar eso es fundamental son las primeras etapas o sea primero la creación musical la idea después las técnicas y después el proceso de sonido todo lo que es compresión ecualización y todo eso eso son las tres cosas que creo yo ¿y tú qué crees que es como clave para no perder la energía en un DJ set? y yo creo que es la mezcla saber cuándo tiene que entrar yo por ejemplo mezclo siempre drop con drop como digo siempre el set tiene que ir como una lancha a toda velocidad tiene que ir pa 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 entonces ahí vos vas drop con drop drop con drop y cuando lo querés bajar le tirás el drop pero la mitad de una canción porque si vos vas bajada con bajada ¿sí? es uno más uno es dos si vas bajada con subida es uno menos uno es cero entonces se cancela el sonido entonces si vos sumás dos bajadas y calculás matemáticamente bueno si vos con la tecnología hoy en día es muy fácil verlo porque te marca con record box y demás y vos sabes cuándo tenés que darle play para que te calce justo y te digo ¿cómo lo haces si no tienes record box? porque con record box temáticamente a veces igual a veces sin record box a veces cuando la CJ ya te lee mucho el track te lo va más o menos diciendo el espectro se ve así muy y cuando va agarrando entonces tenés como más o menos y nada uno ahí visualmente sabe cuántos compases son 32 16 8 4 entonces yo digo bueno quiero usar este drop quiero el track que viene quiero que salga en este drop entonces tengo que calcular a qué altura del otro track que está sonando tengo que tirar cuántos compases para que me calce a veces pasa que veo que no calza a que calce y lo calzás pero eso es la dinámica en la mezcla eso es fundamental y después como te digo las notas musicales y también el estilo y el vibe que vos quieras llevar si querés empezar al palo y bajar y subir si querés y progresivo claro saludo a Manuto10 uno de los mejores amigos ahí lleva la noche ¿cuándo de nuevo por Bariloche te dicen? ¿cuándo pasa? Ojalá para Año Nuevo como en la fiesta del año pasado que tuve la oportunidad de tocar Año Nuevo con todos mis amigos en el Cerro Catedral eran como dos mil y pico de personas estuvo épico oh soñado épico sí bacán mira yo te preguntaba eso como de qué es lo importante para que no se baje la energía de un D-Set porque a mí me pasa que creo que lo más importante cuando uno hace una selección musical es fijarse también en los hi-hat como que creo que los hi-hat son muy como la energía de repente del track depende del estilo si si tenés el minimal minimal house y tenés hi-hat más cerrado más abierto tenés doble hi-hat depende el estilo pero yo creo que como te digo van mucho las notas musicales y va mucho en calzar los drops con los drops y las bajadas con las bajadas eso es clave es pura matemática es pura matemática sí y nada y también el estilo si es más viajero no si es más agresivo o sea por ejemplo ahora yo lo que uso agarro y no armo los sets cuando toco sino que ahora voy a cambiar por ejemplo estoy en un proceso voy a cambiar voy a ordenar toda mi música por notas musicales una carpeta de 1 m todas las notas mayores todas las menores del 1 al 12 que es y y ahí listo por nota musical y después como te digo ahí vos fijate si es más melódico más viajero más agresivo vocal más hip hopero vocal más soulero es a medida de lo que uno quiera ir o sea lo que uno quiera ofrecer bueno y a ti te gusta el tecno de repente algún estilo de tecno sí o sea me gusta el tecno me gusta tocar tecno más que escucharlo ya pero inclusive ahora estoy voy a sacar un tal de tecno porque tengo la mano para sacar el sello de Marco Faraone que es muy amigo mío y para su sello me intento sacar un tecno pero ahora decidí hacerlo porque sacó un subsello dentro de su sello que es Uncage que es un tecno más industrial sacó un subsello que es un tec house al palo pero digamos un tecno houseero con toques de minimal eso es como un minimal tecno bien al palo que es más cercano a mi estilo entonces ahora dije listo le dije Marco después de cinco años que ahora cuando estuve en Europa me mandó un whatsapp cuando yo lo que estaba pasando en Chile y me dijo hermano ¿cómo estás? ¿cómo está Chile? le digo no, si estoy en Italia ¿cómo? me dice yo toco ahora el viernes venite en Volca sí, dale voy fui nada me tuve que bancar siete horas de tecno a 134 de pm con él ahí en la cabina igual nada qué sueño y ahí nada me dijo qué pasaba con la música le dije que estaba ahí dándole y después le mandó por Instagram un mensaje y me mandó su mail de nuevo y me dijo mandame ahí así que nada con el tecno lo voy a hacer por el hecho de que puedo tener su post de Marco e incluso cuando Marco tocó ahora con ¿con quién vino a tocar? con Ben Klock y uno más no la última vez que fue en Broadway Marco habló con The Clown para para meterme a tocar y bueno tenía el line-up cerrado igual me dijo no te conviene porque te van a meter de 8 a 9 y no te conviene me dijo por el tecno sí lo haría por el hecho de Marco de estar con Marco buena ay tenía una pregunta recién y se me olvidó mucha bueno pero por mientras me gustaría que nos cuentes a qué países has viajado qué has hecho en esos países y eso ¿como artista? sí como artista bueno como artista estuve en Australia en Sydney toqué como 15 clubes fue una experiencia súper buena tenía 21 años después estuve en Miami y en Nueva York también toqué en ambas ciudades en Miami toqué en Treehouse me acuerdo que un sábado noche de locales el jueves estaba pop-off el viernes catáneo y el sábado estábamos nosotros después en Nueva York en una terraza que esa noche tocó Chusa Ceballos no Víctor Calderone en Aruba en Aruba toqué varias veces incluso estuve en el Electric Festival que tocó Loco Dice después toqué en Ecuador con Shab toqué en Ecuador en tres ciudades en Puerto Viejo Manavi y Guayaquil en Bogotá en Colombia en Baum en el mejor club de Colombia con Antonio Pica me llegó a una sorpresa muy grande que la gente empezaba a evitar mi nombre antes de tocar y yo iba como warm-up de Antonio y me terminaban metiendo de main y estuvo épico el día que había tocado Martínez Brother imagínate y después en Pereira con mi amigo Julián el otro día qué más bueno Argentina Perú toqué en Lima ahora bueno se me cayó todo lo que tenía en Perú por este tema qué más bueno Milán dos veces Barcelona en City Hall Madrid tuve tres tres veces el año pasado qué más Nápoles has viajado harto sí Nápoles y son dos años eso qué más Miami fui el año pasado también tuve dos fiestas en Miami la verdad que mucho por suerte tengo la suerte bueno obviamente no es suerte con mucho trabajo de haber estado en varios países y sigue ahora este año tenía dos fiestas en Europa pero bueno qué rabia no lo puedo creer obviamente ya sé que fue todo para atrás pero bueno aprovechar este tiempo sí obvio oye y de los back to back ¿te gustan los back to back? ¿te gusta hacer back to back? sí me gusta hacer back to back es divertido hacer back to back pero depende obviamente depende en Chile ¿con quién está cómoda? que pasen a hacer mucho back to back ¿cómo? ¿con quién está cómoda? con Molly habíamos hecho muchos back to back la rompíamos en un momento sí es verdad estuvo buenísimo con Cevita Díaz con Pancho Plasencia también que lo llevaba a tocar Amanda ahí para que pulirlo y hacíamos varias horas de back to back después terminó siendo súper agradable bueno con Cevita Díaz con Shab es mi back to back favorito hemos tocado tenemos un nombre de solamente tocamos back to back o sea en After como Black Flamingo buena y tocamos llegamos a tocar hasta 10 horas back to back hemos tocado en muchos lados en muchos lados en Ecuador en Chile en La Serena en Tophagasta qué cuádico oye ¿cuándo conociste a Jaff? ¿cómo se está quedando todo eso? Jaff es el primer artista que yo convoqué a Yorker como la gente bueno fue el primer artista y ahora terminamos siendo hermanos o terminando durmiendo en su casa en Milán comiendo con su mamá que me cocina lavándome la ropa a ese nivel así que empezó una relación así le mandé por Instagram le dije me encanta tu música cuando decidí abrir la agencia dije estos son los artistas y bueno le despedí a todos Black Sky lo tomó mal Manu González Antonio Pica Jafu Jaden Lins otra que me reventó y como te digo estudié la industria producto de ese trabajo y esa inversión de tantos años viajando sabía quiénes eran los artistas que le iban a romper y por suerte le dio el clavo y nada la gente corrida construyendo el proyecto y ahora están todos rompiéndola y gracias a eso bastante ya filmaron en agencias muy grandes como agencia Marco Carola como Antonio la agencia Paco Zuna Manu González y demás que son agencias con las que nosotros colaboramos porque respetan que nosotros fuimos los primeros que que los trajeron a Sudamérica cuando nadie los conocía y hoy en día ya filmaron con las mejores agencias del mundo y con los mejores artistas del mundo y bueno eso es un placer pilete oye y con qué otros artistas has trabajado aparte de Antonio Pica y Jaf así como artistas grandes con Dani Serrano con De La Swing con bueno con Marco Faraone estuvimos a punto de hacer algo no pudimos cerrarlo con Sebastián Leder bueno Manu González he tocado con George Bussler pero he tocado compartido escenario con mucho con Tecnacia con Marco Carola con Denis Cruz con Solardo con Deadless con Caldedone o los festivales de bueno ahí en Aruba con Loco Dice pero eso sería 23 años tenía que ecuático estaba como como te digo tenía como una carrera de experiencia de DJ pero en el underground empecé ahí como que empecé igual bien posicionado tuve tuve esa 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 cosa de pasar bien posicionado y nada después pasa que ahora más que también con artistas estamos trabajando bueno con artistas estamos que ahora estamos trabajando con artistas muy grandes que no puedo decir pero ahora sí estamos se van a venir ahí van a ver van a ver se vienen cosas muy 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 grandes y aparte nosotros ahora estamos focalizando la representación de marcas y también estamos trabajando con VPN con Bamboleo con la gente de Fútbol Kappa de Italia con digamos con con como le digo mis amigos que no entienden pero entienden de fútbol le digo mira ahora estoy trabajando con el Barça con el Real con el Bayern para que lo entiendan oye ¿qué crees que les falta el movimiento electrónico acá en Chile? ¿ves que falta algo? porque yo encuentro que sí por ejemplo como que creo que falta más valorización del artista más que de la fiesta falta más profesionalismo a nivel artístico de valor al artista y más filtro falta más pasa que es que el tema es que mirá yo llegué justo a Chile cuando me fue bien porque justo llegué en el momento del boom donde empezaron los artistas más chicos y nosotros trabajamos los primeros artistas y demás y boom de la música electrónica y abrieron clubes bueno hice el booking en la primera fiesta del club en Club Ancillo que eso fue en agosto del 2017 acuático estuve un año en el municipio de Club Room fundándolo ahí y nada es un movimiento nuevo también a la vez en Chile entonces lo que yo creo que le falta es más que nada es decantación eso le falta falta que cante un poco que se separen la sustancia y que queden las sustancias que corresponden eso porque es un boom digamos entonces a todos le dan lo mismo la música muchos van solo con las drogas entonces los que tocamos estilo más ya mucho más elegante o más underground por ahí a gente no le apetece y uno no le es cómodo tocar a veces ni quiere tocar pero lo tienen que hacer por la plata porque es un trabajo entonces eso es decantación para que el artista también disfrute más la hora de tocar pero muchas veces uno toca pero no disfruta lo hace por la plata sí es verdad eso hay muchas que lo hacen por plata por likes una vez vi una publicación tuya que decía como ¿qué pasa si un día deja de existir Instagram y de pronto ya no existen más DJs? muy rindo lo que me pasó a mí es que yo empecé un momento como que la gente recién se enteró o el background que yo tenía de mi carrera porque yo también soy muy perfil bajo medio fantástico como que la gente me conoce pero no saben por qué ¿entendés? como que saben que soy artista pero como llegué a Chile hace poco entonces ahí cuando empecé a subir un montón de recuerdos y cosas de hace años y años y años ahí entonces como como digo no crecí como artista por el Instagram incluso creo que el Instagram fue lo último que tuve como artista sino que fue simplemente por estar en el momento indicado en el lugar indicado y conocí a la gente correcta hice bien mi trabajo y me apoyaron eso fue y después nada las redes sociales hay que usarlas como herramienta pero oye ¿y tus viejos te apoyaron siempre? sí siempre sí mis viejos siempre 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 bueno sí porque como te digo vivo solo desde los 16 años y como que también vivía solo de eso y me mantuve chico siempre como DJ y siempre es mi trabajo es mi primer trabajo entonces paralelamente igual también era deportista iba haciendo pero siempre DJ era el foco obviamente había años llevo 13 años entonces obviamente de los 13 años tuve 3, 4 años que antes de dedicarme solamente al underground que que nada era muy intenso muy intenso uno necesita descansar un poco por eso esta pausa vino perfecta sí estuvo bueno para muchos en verdad que otra cosa te iba a preguntar ¿a ti te gusta producir fiestas? sí ¿sí? me encanta sí hago fiestas de chico el primer productor de fiestas la tuve a los 17 años bueno y en Bariloche y me conocía lugares lejos y agarraba con el kilado colectivo que pasaban a buscar a todos y organizaba y sí me gusta incluso ahora antes de antes de que pase la pandemia con Guido uno de los socios de Shortcut estábamos yendo a Miami a cerrar un festival gigante para traer a Chile y ese día declaró emergencia en Miami y se suspendió toda la Miami Music Week y nada y nos vinimos para acá por eso pero teníamos nos íbamos a tirar con todo este año a hacer fiestas o sea las marcas más importantes dentro de la industria que todavía no están en Sudamérica estábamos ahí ay qué buena te felicito bueno te quiero agradecer el tiempo por haber estado con nosotros en esta entrevista me gustó mucho conversar contigo siento que se me quedaron muchas preguntas en la cabeza que se me olvidaron porque como íbamos hablando pero nada quiero decirte que te admiro mucho tu trabajo tú como artista tu música y desde siempre me acuerdo que la primera vez que te escuché quedé así como oh como en verdad eres muy diferente eres súper elegante y muy prendido al mismo tiempo entonces eso es muy difícil porque encuentro que a mí me pasa de repente que intento tocar música elegante y es como fome ¿cachai? como que nadie baila como que todos me miran así como ya ¿a qué hora se baila? como no sé entonces es difícil y creo que tú lo haces súper bien muchas gracias como el set de mañana yo creo que es un set que dice eso justamente lo que está diciendo me enfoqué en pura fiesta así elegante y nada gracias a vos sí ¿alguna vez has preparado algún set? para o sea elegir los temas para ir a tocar sí claro como prepararlo como ver que todo pegue bien ¿cachai? como uno después del otro prepararnos sí sí seleccionar temas sí en una carpeta sí sé que voy a tocar tanto tiempo digo listo para tanto tiempo no sé para una hora necesito 20 tracks porque son 3 minutos por otro track entonces por 2 6 60 minutos listo chao selecciono 20 y los tiro pero sé que cada 20 tracks ya tengo una hora pero hey Carlito pero eso más que eso no más que eso no porque incluso siempre termino saliéndome de la carpeta porque la lectura de pista me hizo otra cosa y por eso me cansé entonces lo que lo que encontré ahora directamente que voy a hacer ahora todo por nota ordeno y de ahí dentro de la nota que voy ahí voy sabes que creo que es un muy buen consejo ordenar por nota demasiado bueno muy importante y queda todo mucho más parejito más ordenado pero tú siempre tú no has tenido nunca problema con eso o sea yo jamás he sentido que un set tuyo se baja o como que un track no pegó después del otro o algún track malo o una mezcla mala nunca te he escuchado nada malo así jamás bueno gracias alguna vez seguro me pasó capaz que no justo cuando me escuchaste pero igual como te digo yo no me deshago de música igual no sumo música me deshago yo siempre voy al revés de todo creo que es mi técnica ir al revés de todo creo que eso te hace diferente entonces no siempre que me deshaga de música no significa que siempre toque la misma música sino que al filtrar tanto la música ya tengo el estilo muy marcado es cole eso es y al final puedo tener mil tracks pero es toque que toque sé que va a andar bien eso yo estoy en ese proceso ahora y encuentro que es muy difícil en serio aparte que escuchar la música por los audífonos encuentro que toda la música suena diferente en cada lugar que uno toca siempre suena diferente entonces como que no hay nada cierto ¿cachai? y los audífonos no es más underground o como siempre dichaba con el tema del bajo del bajo del bajo que haya buen sonido porque yo que me me focalizo en la línea del bajo exclusivamente al final después la música queda aburrida si suena es pura lata como escuchar música en el celular entonces al final es eso como que es súper fundamental el audio sí muy importante bueno ahí cerramos la entrevista te mando un abrazo muy grande a la distancia quiero verte tonto al Moli también así que esperemos a nos conto muchas gracias por eso también por lo mejor no gracias a ti por tu tiempo muchas gracias dale beso nos vemos que estén bien gracias chau